Y seguimos en Entre Titulares. Esta vez es hora de reír con los videos más graciosos del mes de marzo. Del mes de marzo, el mejor mes del año, por favor. Así es. Y para eso tenemos una recopilación de videos... De los videos más graciosos, ¿no? ...más graciosos que ocurrieron. Como para que no pares de reírte. Así que empecemos, pues, ¿no? Empecemos a verlo, por favor. ¡Au! ¡Qué dolor! ¿Alguna vez te ha pasado eso? Sí, sí. Eso me ha pasado a mí. ¡Oh! Ah, no. Esa sí está de campeonato. ¡Oh! Ya sé por qué le hice el patín del diablo. Monta bien en el scooter, pues. ¡Oh! ¡Oh! Es hasta peor que el cine negro. ¡Oh! ¡No! Justo, que te caiga. ¡Oh! ¡No! ¡Qué dolor! ¡Skate! ¡Oh! ¡Wow! 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 Un saludo de mi amiga Macarena que se cayó en el skate. ¡Ah! ¡Eso, lele! ¡Duele mucho! ¡Dios mío! ¡Qué desagradable! ¡No puedes, gordito! ¿Qué pasó? ¡No, puse! A ver, la moto, la moto, vamos. Es que 30 minutos hoy gratis. ¡Sube, está mi moto! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! Este chico está desenfocado, ¿ah? ¡Fucking shit! ¡Otro skate! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Yo soy enemiga de los skates! ¡Qué raro! ¡Ese estuvo patético! ¡No! No, pues, no. A mí me están haciendo en un restaurante y pido que... ¡Oh! Que no me cobran la cuenta en un año. ¡Ese es Jack, así! ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le pasa a la gente? ¡Más en... que se enfoquen más! ¡Oh! ¡Oh! ¡En el último minuto! ¡No! ¡Qué sale! Pues, ¿sabes qué le pasa a todo eso? No está muerto, ¿ah? Ahí por lo menos han salido 100.000 dólares de reparación. ¡Por lo menos, Frankito! ¡Se le salió la llanta! ¡Se le salió sin llanta! ¡Su llanta de él! ¡Su llanta de él! ¡Oh! ¡Se cae de bicicleta encima! A ver, a ver. Pobre el de la cámara, la batata. ¡No! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡No! ¡No, la gente está loca! La gente ya está haciendo esto. Ese es el loco, ¿no, Caleri? Ese es un video del loco, ¿no? ¡No, por Dios! Dice Caleri, ¡por Dios! No quiero ver lo que va a pasar. No quiero ver, por favor. ¡Por favor! ¡No! Parece Joana, tirando fotos a las distracciones. No, y el de la cámara... El de la cámara se quedó para captar la mejor imagen. Así, cerquita, cerquita, nomás. Y con esa noticia debe haber tenido un boom, un boom, noticiero. Muy buenas imágenes. Se han matado de risa aquí todos y seguramente en sus casas también. Vamos a un corte y ya regresamos con más diversión, más entretenimiento. Aquí en... ¡El bailecito! Entre titulares.